Hoy brilla el sol, enlumirá, tiene esta luz que el cielo alumbrará Déjame ver todo de ti, es camino que quiero explorar Te voy mi vida y quiero más, cada latido vamos a explotar Mujer de huevo en la oscuridad, solo de cielos el cut van cuita Padre las alas vamos a encontrar, y se inundar quiero ser a sol y gallo Mujer de huevo con intensidad, oye un instante, una eternidad Y el silencio solo escuchará, haga este song a nuestro respiro Empezará, nueva espinal, cada sentido nos dará vibrar Y solo así, así será, cada recuerdo nos hará regar Mujer de huevo en la oscuridad, solo deseo ser tu palpitar Mujer de huevo en la oscuridad, oye un instante, una eternidad Mujer de huevo en la oscuridad, ya será, cada recuerdo Y el silencio solo escuchará, haga esta sombra mascula es verdad Sin hablar, dame más, la pasión siempre nos lleva a nada Que va a ser, tu verdad, para amar, para estar en un verso Nos vamos a pensar Mujer del juego de la oscuridad Solo deseo ser vio pa' invitar Adenas a las famosas incognitas Ese lugar que nos hará soquinar Mujer del juego de la oscuridad O el horizonte de eternidad Y el silencio solo escuchará A tu estación de a vuestro resguida Mujer del juego de la oscuridad Ese abusivos a mi casa en tu fábrica O Zonkong Ese lugar que nos hará soñar Mujer del juego de la oscuridad